Música Chicos antes de continuar con el video les quiero decir algo Bueno el otro día estaba navegando por mis videos de youtube y encontré algo que me dio bastante risa y es que miren este video Mirenlo bien Me van a decir que tiene ese video pero es que ese video tiene mas de 300 vistas Eso es un gran logro para mi Y bueno les juro que va a haber un especial de ese video Pero mientras disfruten de este Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!